El 15 de septiembre es el comienzo del mes de la hispanidad, un tiempo para reconocer y celebrar la herencia latinoamericana en los Estados Unidos. Este mes, San Luis contará con múltiples celebraciones de la cultura hispana, incluyendo las fiestas patrias, el evento que celebra la independencia de varios países latinoamericanos, como son México, Honduras o Nicaragua. Aunque este evento se viene celebrando por un número de años en la calle Cherokee, ha sido en los últimos dos que el evento se encuentra bajo el manejo de Leticia Seitz y Freddy Chávez. Dueños del grupo de acción comunitaria Latinos en Acción. Tuvimos la plática con la Asociación de Negocios de la Cherokee, los latinos, y dijeron, bueno, pues está esta oportunidad de que ustedes puedan adquirir como una organización non-profit el festival. Hay algunos lineamientos que hacer, llegamos a los acuerdos que se llegaron a tomar en ese momento, y bueno, el festival pasa ahora a propiedad de Latinos en Acción. Este evento familiar promete crear un ambiente latino con comida auténtica, música, danzas y artesanías, así como actividades para toda la familia. Más que nada que va a ser la música, va a haber comida original mexicana, también va a haber, claro, de nuestros hermanos de Honduras, de Salvador, de Nicaragua, que también ellos están celebrando sus fiestas patrias, por eso no queremos más ser de fiestas patrias de México, sino en general. Y ese es casi el propósito más que nada de Latinos en Acción, y de crear esa unidad nuevamente entre comunidades, y que nos sigamos resistiendo a esa identidad que nos quieren borrar de alguna manera, y mantener esas tradiciones y cultura, que es lo que queremos que vengan a descubrirse uno mismo, a disfrutar de lo que es de verdad, de quiénes somos de verdad. Los comicios tendrán lugar en la céntrica calle Latina de Cherokee Street, en San Luis Ciudad. Viene el Consulado de México a presentar el grito de independencia en punto de las 7 de la tarde, y como mexicanos, es uno de los actos cívicos más importantes, porque se viene preservando desde las escuelas. La celebración de fiestas patrias tendrá lugar el sábado 15 de septiembre, entre las 11 a.m. a 10 p.m. El evento es gratuito, pero los puestos de comida, artesanía y otros negocios tendrán sus ofertas a la venta. Celebraciones como fiestas patrias es solo una de las ofertas festivales en el mes de septiembre. Otras celebraciones incluyen festivales, eventos culturales y musicales, mostrando que la comunidad latina está presente en San Luis y que continúa creciendo cada día más. Visita diario-digital.com Tu canal visual de noticias por internet, en tu idioma. Periodismo profesional en tu comunidad. Síguenos en diario-digital.com auch un grupo culturales y a lo que реalan con los cuatro roaming y口 on doticias. El de grandsres y entre ti, en tu país.